Por la calle andamos, ahora somos demasiados Mírenos nomás, hasta donde hemos llegado Tanto que han criticado, lo mal que han hablado Seguimos cotorreando con los ojos colorados La vida me ha enseñado que hay que andarse con cuidado Pues solo un paso en falso te puede salir muy caro Pero eso ya no importa, hay que vivir la vida loca En el cerro ponche un gallo y rolo pa' toda mi flota Seguimos en el mando y a la mierda con la chota En la calle andamos bien crazy maricuas Forjando el toque que alucina, permaneciendo en la cima Mano, empieces a joder, deja la pista correr Las rimas que le pongo va a prender Como el toque que a tu mente hace recorrer Por otra parte sin perder Hablan de que soy novato, no hay pedo Pero guacha mi trabajo, el encirumo no se agüita Controlando chido a las morritas Pues en la calle ando, grifeando y cotorreando Me rifo el freestyle con el que sea Acá en Jalapa la MV es la buena Aumento el flow pa' que siga activo el show Simón, en la calle andamos Tirando el placazo locamente siempre vamos Donde quiera siempre grifeando y cotorreando A los más mejores lo respetan en su barrio Mala vida En la calle andamos, ahí yo agarre Con mi flow, yo tu mío Checa este malandrío Yo siempre siendo un grío Donde la muerte me sorprenda No hay pedo, será bien recibida Mala vida, la familia más unida Mi rap ya zumba que retumba en Jalapa Nuestro estilo te opaca Sé que no estoy rapa Pero si lo suficientemente loco Para darles en sus cocos De rima ya tengo una lista Póngame una pista Que yo haré que esa mami se desvistan Ok Ya dieron la 6 y a pasar por el verando Ese pinche flojo siempre me tiene esperando Ni pedo, tengo que pasar por él ya luego El perro me empieza a ladrar Le digo cálmate machas que ya llegó el mic Soy yo, no te tienes que alterar Ya sabe el pinche 6 que a la escuadra hay que llegar Carnal hay que agarrar y ponchar Soy loco de barrio y no cargo rosario De seguro estás pensando que le estoy tirando Pero ese cabrón en el cielo Le sigue rimando y fumando Mientras que yo aquí en la tierra sigo cotorreando En la calle andamos Tirando el placazo locamente siempre vamos Donde quiera siempre grifirando y cotorreando A los más mejores lo respetan en su barrio En la calle andamos todo el día Buscando los rivales para darles con la vía Son las 6 y ya me chiflo el mai Le digo espérame carnal Me tengo que poner los pinches nai Sobres ya está saliendo de la casa Nos vamos con la raza siempre con la banda Guacha bien la tranza carnal Tu robato loco encontrarás Verás que no soy fácil de tumbar Simón que si la calle es nuestro hogar Guacha la tranza la raza controla la banda Siempre cotorreando en la escuadra Loco demente no delincuente siempre consciente No me importa nada de lo que diga la gente Mala vida Mala vida Mala vida Gracias por ver el video.